Hola, hola, buenas noches a los que estamos acá. Ya casi vamos a comenzar, tenemos un minutito. ¿Qué tal? ¿Qué tal su día? ¿Cómo fue tu día? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Cómo fue tu día? I'm very good, but I can't do my exercise in the platform because I study all the adverts and adjectives and some, and many things I need to repassar, no sé cómo dice. Okay, to recap, to reforce. Before I do my work, but tonight I make the homework. Oh, you will do the homework tonight, yes. Yeah, I was checking something that today in the afternoon they pasted something, right, on the group. Same regarding to the calendar that we need to work on the virtual platform, right. It says that between the 24th and the 1st March, you've got to be completed session one and session two, right, and then from the 8th, from the 2nd, that it will be tomorrow to the February to March the 8th, we need to complete the session number three, right. As you might know, we are almost, right, to hit, we are about to hit the session number two, I was getting on my calendar something different on my side because I have that we are going to finish until March the 22nd, right. So I have on my calendar something different and what I've been just doing the frame time and the planification for everything and the scheduling on my thingy was different. For example, on my case, right, I talk that we are going to be doing the midterm test on the next coming night, right, instead of the other one because if you see it, the first two weeks is the session one, two, and three, right, but if we are stopping, someone wants to talk. Alguien quiere hablar. Yo escuché algo. No, no, no. All right. So I was thinking on it because we should finish until March the 22nd. So basically, we are going to have the week, which is going to be the 14th, 15th, right, for session number four up to probably the 16th. And then we are going to have the 17th, 21st for the session number five. The last sessions are the shortest ones. I don't know if you get realized regarding to that, right? So basically, right, I don't know if I didn't run my scheduling or I'm behind the schedule, but I'll try to finish today, right, and tomorrow and Thursday to finish the session two. And then Monday and Tuesday finish session number three, right? Because I don't know if I'm behind the schedule or what, right? In reality, no sé si soy yo, ¿verdad? La que hice mal mi planificación, ¿verdad? Pero yo tenía, bueno, es que acá nos ponen que está el 21, ¿verdad? Yo tenía entendido que terminábamos el 22. Sí, para el día 22 antes de medianoche, pues ya tiene que estar completo, ¿verdad? Lo que es el, lo que es la, la plataforma para ustedes, pero pues en realidad sí que creo que estoy un poquito ahí confundida, ¿verdad? Este, pero ya voy a arreglarlo porque si fuese así, mañana tenemos que empezar sesión dos, ¿verdad? Así que vamos a correr un poquito esta noche. Así que no sé si hay alguien que tiene una pregunta, duda antes de que comencemos. ¿Ustedes me dicen? No, teacher. So si no hay pues, let's get started then. And let me go ahead and just, give me one second, because I think I have the mosquitoes here. So let's get started. We are going to, we said that we are going to continue practicing coordinating congestions and disordinating congestions just in the group, right? I'm going to prepare some material for you to have it. So we are going to listen to this conversation, that is, what should I see there, right? This is going to be regarding to the modal verbs. So let me share the audio with you and listen carefully. If you have any question regarding to the conversation on vocabulary, pronunciation, let me know at the end of the recording. So let's see, where is it? It's in here. Zero, one. Let's see, sexual person. Okay. Exercise seven. Are you able to hear it? Yes? No? Yes, teacher. Yes, right? Yes. All right, so let's go ahead and listen to it. Conversation. What should I see there? Part A. Listen and practice. Can you tell me a little about Mexico City? Sure. What would you like to know? Well, I'm going to be there next month, but for only two days. What should I see? Oh, you should definitely visit the Palace of Fine Arts. It's really beautiful. Okay. Anything else? You shouldn't miss the Museum of Modern Art. It has some amazing paintings. Great. And is there anything I can do for free? Sure. You can walk in the parks, go to outdoor markets, or just watch people. It's a fascinating city. Would you like to listen in once again? Yes? No? Yes, please. All right. Yes, please, teacher. All right. Page 75, exercise 7, conversation. What should I see there? Part A. Listen and practice. Can you tell me a little about Mexico City? Sure. What would you like to know? Well, I'm going to be there next month, but for only two days. What should I see? Oh, you should definitely visit the Palace of Fine Arts. It's really beautiful. Okay. Anything else? You shouldn't miss the Museum of Modern Art. It has some amazing paintings. Great. And is there anything I can do for free? Sure. You can walk in the parks, go to outdoor markets, or just watch people. It's a fascinating city. So, want to hear it once again, or it's fine in that way? ¿Está muy bien? Yep. No? Teacher, ¿ya soy yo, o aquí donde estamos viendo la conversación no está completa y ellos dicen una parte adicional? Mm-hmm. I think so. I think so. That they say something else, right? Because this one is the conversation audio. It is from the book. From the book that it will be the edition is different one, right? So, probably, yes. There might be some words that are not going to be just matching. But it's in the last part or in the very first one. You tell me. Okay. All right. Yeah. Let me see. Because I just get them. And some of them get them just... Give me one second. Because the mosquitoes are just getting something different. Let me see. It's really exciting. They are saying fascinating, right? They are saying fascinating, right? Let me see. Let me see. Let's see. Give me one second. Let me tell me something about it. Is there anything else you're saying, Mr. Museum? I don't know. I don't know. So, let's see. Let me share this one. Let me share another one. Probably it will be the one that is matching. Are you able to see this one? 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 Are you able to see it? Yes. Let me check. Let's check if it is matching, right? What we have. This is just another part of the book, right? Let's see. Let's see. Page 75, exercise 7, conversation. What should I see there? Part A, listen and practice. Can you tell me a little about Mexico City? Sure. What would you like to know? Well, I'm going to be there next month, but for only two days. What should I see? Oh, you should definitely visit the Palace of Fine Arts. It's really beautiful. Okay. Anything else? You shouldn't miss the Museum of Modern Art. It has some amazing paintings. Great. And is there anything I can do for free? Sure. You can walk in the parks, go to outdoor markets, or just watch people. It's a fascinating city. All right. That one is matching, right? That one is matching. Yes. This one is not the student's one, right? It's the other one. So, questions regarding to the conversation, to this conversation, right? The one that is matching. Questions regarding to the vocabulary. No questions. Everything is fine. Teacher, what is the meaning of outdoor markets? Outdoor markets. Outdoor markets. Son como los mercaditos. Así, en las afueras. Outdoor prácticamente es en las afueras, ¿verdad? O como le digo, al aire libre. Lo que nosotros llamamos al aire libre. Outdoors es al aire libre. No sé si... Have you ever been in a Torre Futura? Yes. Yes. During... I don't know if it's at the end of the month or in the middle of the month that they have a little marker. So, you can go walk around to that place. And in that case, that one will be an outdoor market, right? You can find clothes, the different things, right? Handmade, basically. You can find jewelry, jewelry, bags, so many things, right? Most likely, these type of markers are things that are handmade, right? Like a handicraft. En este caso de los mercados al aire libre, usted encuentra más que todo cosas hechas a mano, ¿verdad? Puede encontrar ropa, calzado, ¿verdad? Lo que son carteras, ¿qué más? He visto jewelry también, joyería. There are so many things, right? And it's the same here. And as well, in some of them, you might be able to find food. También puede encontrar comida. En realidad, aquí no nos dice qué clase de outdoor market son, porque están los mercaditos que son gastronómicos y están los mercaditos que son, pues, donde usted puede encontrar goods, ¿verdad? Los goods son cosas, ¿verdad? En este caso. Entonces, no sé acá, no sé en cuál exactamente ellos dicen. Cuando yo he nunca he ido a México, ¿verdad? Y no sé, no sé. I know that they have some places that you can go to eat and some others that you can go and buy, ¿verdad? That would be... Thank you, teacher. You're welcome. Someone else? Someone else? Nope. All fine. No, teacher. Just because of the time, right? In this case, solo porque I'm running with the time. I'm rushing with the time. I'm going to just stop in here. We are not going to hear the second part, right? So we are going to continue what we have on the grammar focus on this part. The grammar focus on this part, or the one that you have in here, that it will be the models. We have the model verbs, can and should, right? Those ones are the model verbs that we are going to be using, can and should. These models, they have a specific use each other. So let me place this here. Are you able to see it? No, it's too small, right? Okay, let me just place this figure here. I have a lot of problems because of YouTube, right? We got lots of problems just with the material whenever we are presenting something. But let me move it here. Okay, so are you able to see it, or is it too small? Like this? Are you able to see it? Yes, teacher. Yes, all right. So these ones are the ones that we are going to be studying. We are going to be studying them, almost all of them. But today, we are going to have can and should, right? So can can be used for abilities and for permission. I don't know if you remember that on previous modules, you have been studying can, and can is for things that you can do, right? Other abilities that you have, and permission as well, right? So then we have should, which is an advice or a conclusion that you can use it, right? So those ones are the uses here, in the ones that you are going to be just, well, basically, right? By explaining to the person or giving either a permission or showing an ability in different things, depending on what you would like to express, right? So here we are going to be using those two modules. Si ustedes recuerdan anteriormente, pues estuvimos viendo en otros módulos o en otros módulos, ustedes vieron que en for abilities, algo que usted puede hacer, ¿verdad? O que se le está permitido hacer o que tiene permiso hacer. Por eso también, pues, utilizamos, lo utilizamos como permission. Como permission, por lo general, cuando usted va a pedir permission, you do it with a question, right? So in that case, nosotros cuando estamos pidiendo permiso o estamos, pues, solicitando algo, lo hacemos a manera de pregunta. Entonces, este Ken, cuando usted tenga, ¿verdad? Vaya a pedir permiso o vaya a hacer algo para lo que necesite una autorización, usted lo hace en manera de pregunta. With ability, most likely, it's always in affirmative sentences. Advices, right? We got should, and this one is for advices or conclusions, right? Most likely should, we use it to give advice to a person, any type of advice, right? Here we are going to see it as an advice, so what you can do whenever you are visiting a place. So you should, you should revise, what? Reverse, your lesson, right? Reverse your lesson, your lesson, I'm sorry. You should revise your lesson or he should be very tired, right? So acá tenemos este. En el caso de should, nosotros lo vamos a utilizar para dos cosas. Para sacar una conclusión, ya sea de algo que podemos observar, que podemos ver dependiendo las condiciones, y también para dar un consejo, cualquier clase de consejo, ¿verdad? Acá nosotros pues lo estamos viendo solamente con lo que es para dar un consejo con respecto a lugares o de lo que pueden hacer como nosotros lo vimos en la conversación. Ahora bien, más de hablar esto, también deseo que, pues, vean la estructura. Déjenme pasarme a mi pizarra, ¿verdad? Permítanme. ¿Alguien acá trabaja en casa? ¿Alguien acá trabaja en casa? Hoy, we, I've been feeling, or I don't know if it's me, right? I've been feeling that the evening is kind of a slow and choppy. I don't know why. Maybe it is because of the, of the weather, right? It's been windy the whole day. I don't know if where you live, right, or where you work. Have you feeling that it's been windy the whole day, right? And today, after, whenever it's around five, almost six, it's coming into kind of cold. I don't know if you have that feeling as well as me. No sé si han sentido eso, que ha estado bien, bastante con viento. No sé si por donde ustedes trabajan. Sí, y también el cambio de temperatura. Exactly, right? It changed. And how, well, what is happening, we don't know, right? Nowadays, the weather, the weather, everything is crazy. ¿Qué pasa? Nadie lo sabe, ¿verdad? Sino que está muy extraño. Pero, enfim, we are here. So, we are going to be using should and can, and the very first one is can, and we say that is for abilities, oops, abilities and permission. All right, so this one is the ones that we have, the very first one, can, abilities and permission. So, we are going to have the subject, right? The S plus can, plus bear in base form, plus the complement, right? That's going to be your structure with the modal bears, right? These modal bears are things, for example, cuando nosotros decimos, fíjate que yo estoy, me siento algo mal de la garganta, ¿verdad? O estoy tosiendo mucho, o me arden los ojos, ¿verdad? Por ejemplo, más que todo se ve en las cuestiones de salud, o voy a viajar a tal lugar, ¿verdad? Voy a viajar, por ejemplo, ¿a qué departamento podríamos decir? A la unión, ¿verdad? Voy a viajar a la unión y si tú ya has estado allá, dime qué es lo que puedo hacer yo allá, ¿verdad? Entonces, la persona le dice, ah, mira, tú puedes ir al ferry, tú puedes ir a visitar esto, puedes hacer lo otro, puedes comprar muy buenas cosas aquí, buenas cosas allá, etc. Entonces, esa palabra del poder, ¿verdad? No de poder de algo que nosotros tengamos poder sobre algo, sino de la habilidad de poder hacer algo. Esa palabra se traduce acá, con este ken, para eso son los modales. En realidad, no existe un verbo como para decir el poder de una habilidad sin tener que utilizar, ¿verdad? Algo más, porque si ustedes escuchan la oración al español, tú puedes comprar, ¿verdad? Allá hay dos cosas, el poder y el comprar, ¿verdad? Ambos son verbos, entonces necesitamos ese poder sin decir un verbo de más, más nuestro verbo principal, ¿verdad? Que sería comprar, la habilidad del poder comprar y para eso nos sirve ken, ¿verdad? No hay una palabra en inglés que se pueda traducir. Ken, can be used with all of the personal pronouns, ¿verdad? All of the personal pronouns, without any distinction, so you use it with all of them. Let's say it like this. Let's pretend, ¿verdad? That we are gonna go in it somewhere and we are asking this. En este modal verse, en todos los modal verse, ¿verdad? Va a ser la misma historia, con cualquier pronombre personal sin cambiar. Aunque usted tenga una tercera persona, su modal no va a cambiar. El verbo no va a cambiar. Siempre se va a quedar en su forma base, aunque sea tercera persona. No como en presente, que si ustedes recuerdan, en el presente nosotros tenemos que, pues, ponerle una S al verbo. En cambio, con los verbos modales, no. El verbo modal se queda tal cual. Entonces, no necesita ponerle nada más, aunque usted utilice una tercera persona. Entonces, ellos se utilizan sin distinción alguna, ¿verdad? Usted puede utilizarlo con una tercera persona o con, pues, con una primera persona en plural o la primera persona en singular, que es yo, ¿verdad? Entonces, así sería de esa manera, pues, lo estaríamos utilizando. No sé si hay alguna pregunta concerniente a esto. Permítame que tengo mosquitos por aquí. ¿Tienen ustedes alguna pregunta? No, teacher. No. Todo bien. All right. Yo solo tengo como una observación. Dígame. Yo siempre había pensado que, por ejemplo, cuando le preguntan a uno, you can cook, por ejemplo, y yo veía la respuesta, veía que es, yes, I do, y no, yes, I can. O sea, por lo general, los nativos en las películas, al menos, veo que dice, sí, yes, I do, no, yes, I can. Y creo que hasta ahora entiendo por qué. Porque can no es como un verbo de algo que se puede hacer, sino lo que estamos viendo ahorita. Sí, lo que sucede acá es que hay algo que es políticamente correcto, gramaticalmente correcto, y otro que solo, pues, ya solo se produce, se habla y se sobreentiende. Entonces, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Vaya, acá. Por ejemplo, ¿te puedes hacer el informe para mañana? Yes, I can. Sería lo políticamente correcto, ¿verdad? Gramaticalmente correcto hablando. Y le digo políticamente correcto porque así se nos enseña a nosotros. Porque como hablante, te sigo un idioma. Yes, I do. Yes, I do. Y así lo diría, pues, un yao, una persona, un nativo. A veces usted le pide a alguien, ¿can you help me out with this? I do. Le dicen ellos, sí, sí lo puedo hacer, lo voy a hacer, ¿verdad? Te voy a ayudar. Entonces, pues, este, a veces ni siquiera le dicen a uno el yes, sino que solo, I do. O sea, decime qué crees que haga. Prácticamente es eso, ¿qué crees que haga? ¿Qué quieres tú que yo te ayude? Entonces, son dos cosas. Lo que es gramaticalmente correcto hablando y lo que es bien aceptado por todos. Eso sería. Y cuando se ocupa el it al final, por ejemplo, yes, I do it, ¿no es válido? ¿Cómo no? Puede decirlo así. El it estaría solamente haciendo la sustitución de esto. Yes, I do it. Ok, es válido entonces. Sí, es válido. Es válido, bueno, muchas gracias. Bueno, ya saben. ¿Cómo podría ser? Sería este, sí, yo lo puedo hacer eso, ¿verdad? Ajá, sí, yo lo hago. O yo puedo hacerlo. Ajá, sí. Haciendo una traducción con verdad ese ya transformándolo en nuestro latín o sería, sí, lo voy a hacer, ¿verdad? Ajá, sí, lo voy a hacer. Así sería. El it solamente, pues, en este caso, la sustitución de inform. Para no volver a repetir inform. De nueva cuenta, ¿verdad? Hay un mensaje bien famoso, ¿verdad? En este, hay un mensaje bien famoso, ¿verdad? En una marca, por ahí, ¿qué es esto? Exacto, sí, es este, donde usted lo puede ver y aquí prácticamente, este, solo le dice hazlo, ¿verdad? Hazlo, hazlo. Y eso sería toda la traducción, hazlo, ¿verdad? Ya nuestro latino, hazlo. Ahora bien, caemos en otra, en otra cosa. Esto es un vociver, ¿verdad? Es un vociver. Así se llama, coloquialmente hablando, ¿verdad? Se llaman vociveres. Esos vociveres son verbos mandones, ¿verdad? Este, yo ni siquiera le pregunto si quieres, si puedes, sino que solo le digo, hazlo, ¿verdad? Incluso ni siquiera necesito esto, do it. Y ya pues así, ese día, hazlo, hacelo. ¿Qué cosa? Ahí depende de lo que estemos hablando, ¿verdad? De nuestro contexto. Entonces, hay verbos que se utilizan de esta manera. Son conocidos gramaticalmente, pues, en este caso como imperativos. Pero, en realidad, ya para ser los más amistosos, nosotros le llamamos vociveres o verbos mandones, ¿verdad? Entonces, son imperativos. Usted lo puede utilizar sin sujeto, sin que tenga más un predicado, sino que ya se sobreentiende lo que usted le está diciendo a alguien. Por ejemplo, si estuviéramos presencial, ¿verdad? Yo le diría jump. ¿Qué harían ustedes? Se levantarían de su asiento y pegarían un brinquito. Dígame jump. Entonces, eso ustedes ya saben lo que tienen que hacer sin necesidad de yo estarles diciendo stand up, right? Get out from your seat, stand up and jump, ¿verdad? Ya no tengo necesidad de eso, sino que solo les digo jump y ustedes ya hacen la opción, ¿verdad? Entonces, eso se llaman vociverbs. Ahí, pues, en este caso hay dos cosas, ¿verdad? Lo gramaticalmente correcto. ¿Cómo sabe alguien que nosotros somos hablantes del segundo idioma? Porque lo producimos de manera correcta, gramaticalmente hablando, ¿verdad? Ya algo más natural es este. Que es bueno. Sí, es bueno saberlo. No hay ningún problema, ¿verdad? Usted lo puede utilizar. Pero siempre, cuando estamos comenzando, es bueno hacerlo de la manera, pues, políticamente hablando, correcta. Así que, les doy la recomendación nada más. No lo olviden. Y también, pues, también pueden producir la otra. No es problema. Ahí se entiende. No sé si tienen algún comentario con respecto a esto. Estimados. No, teacher. Entonces, bueno, entonces acá abarcamos una otra parte, ¿verdad? Que podría ser como pedirle permiso o pedirle a alguien que haga algo por nosotros. Como, por ejemplo, él can do, can you do the inform for tomorrow, ¿verdad? Entonces, cuando usted pida permiso, our typical one, ¿verdad? La que ya conocemos. Can I go to the restroom? ¿Verdad? Acá. Can I go to the restroom? Entonces, esta es la que nosotros más conocemos, ¿verdad? La primera que nos enseñan cuando estamos aprendiendo any language. Siempre es la de ir al baño, ¿verdad? So, this one is for asking permission. And here depends on what we are asking permission. We are going to get a positive or a negative answer, ¿verdad? Entonces, para pedir permiso, casi siempre. Most of the time, ¿verdad? Todo el tiempo nosotros vamos a tener una pregunta. Y para lo demás, para las habilidades, pues, tenemos una afirmación. No sé si tienen más preguntas con respecto o tienen alguna duda con respecto a las otras partes en la cuestión de ver cómo está estructurada o el patrón, ¿verdad? Si ustedes lo recuerdan, los patrones, pues, son repetitivos y siempre van a ser los mismos para todas las oraciones. O no sé si quieren que hagamos los demás patrones que nos hacen falta. Es decir, el negativo y el de pregunta. Aquí tenemos uno de pregunta. Esta pregunta ya está. Eso sería el negativo, ¿verdad? Porque aquí tenemos ya el afirmativo. Sí, el de negación, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer el de negación, hagamos el de abajo, una parte de abajito. Déjenme copiar y pegar acá. Y en el de negación, inmediatamente después del cannot, del can, usted va a tener un not, ¿verdad? Entonces, déjenme pegarles estos. Entonces, ustedes van a, pueden que tengan así, cannot, y este es el único que va junto. Y pueden que tengan en la contracción, can't. Right, can't, 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 can't. ¿Verdad? Puede que tengan ustedes esa contracción. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Thank you. You're welcome. All right, so we have the other one, right? That is the Schulte, right? Tenemos a Mr. Schulte. Let me copy and paste this one. Okay. I was looking at Schulte. And Schulte is going to be for, let me place it here. We are going to have it for advices. And conclusions, let's say. Okay, so we are going to have advices and conclusions, right? Schulte, most likely the same story, right? It's going to be the subject. Schulte. Plus the bear in base form. Plus the complement. So this one is going to be the sentence, right? Let's see. We are going to go to where? Any country that you would like to visit? Algún país que ustedes quieran visitar? Cuéntenme. Alemania. Rusia. Rusia? German. Germany. Russia. Okay. Another one. Let's see. Let's verify things from Russia. Let's see. Let's see. Okay. Let's see, right? Let's go. Let's pretend that we are going to travel to Russia, right? So you should, right? You should take a picture in the Kremlin. Do you know what is that? The Kremlin? Yes? In Russia. Russia? Russia. In Russia. Let's see in Germany, right? In Germany, 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 Germany. Do you know any place in Germany that we can visit? Berlin, right? In Berlin? Or where? Do you know any place? Any beautiful place? Berlin. Berlin, right? In German, let's see. Do you know any good place? All right. Germany. Germany, Germany, Germany. Places to visit, right? Let's see some places. And let's discover some places. Yep. Let's see. You should stay in Berlin, for example, right? You should stay in Berlin. Let's see. Someone else tell me Japan. In Japan, I would say that you should go in, not on winter, but just in the places in, what it will be, in the spring. Because you can see, because you can see the cherry blossoms, right? You should, let's see. Visit Kyoto, right? Kyoto. So Kyoto is a place where you are able to see the Asian, the Asian Japan, right? Where you can see temples, you can see basically everything, but from the Asian world, right? So it's a pretty nice place, especially if you would like to visit it in spring, right? But not on winter. Veamos acá. Se me mencionaron tres lugares, pues, Rusia, Alemania y Japón. Y, pues, acá tenemos algunas de nuestras oraciones. Como ustedes pueden observar, should lleva el mismo patrón que Ken. Y siempre todos los verbos nos van a quedar en nuestra forma base, ¿verdad? Incluso yo le puedo cambiar acá, este, you or she, ¿verdad? She should stay in Berlin. Y, pues, va a ser el mismo, ya sea primera, segunda o tercera persona, ¿verdad? Lo que les comentaba acerca de Japón, ¿verdad? Es la ciudad de Kyoto. Kyoto es una ciudad donde usted puede observar todo el mundo antiguo, ¿verdad? De Japón, toda su cultura está llena de templos, paisajes muy bonitos. Entonces, es bueno visitarlo durante la primavera, especialmente cuando crecen los cerezos, ¿verdad? Que son una cosa muy hermosa. Así que, si ustedes alguna vez van, send pictures, ¿verdad? Send pictures, send pictures. Let's see. El Kremlin sabemos que está en Rusia, ¿verdad? Es prácticamente, digámoslo así, el palacio de gobierno de ellos, ¿verdad? Y Berlín, pues, ya es una ciudad bastante pintoresca de Alemania. Así que, pues, por acá tenemos nuestras pequeñas oraciones con respecto a consejos, ¿verdad? Para que usted pueda dar consejos. Y para sacar una conclusión, pues, podemos hacerlo en este caso, como por ejemplo... You shouldn't... You shouldn't... ¿Verdad? Veamos acá. You should not stay up too late. ¿Verdad? Ya tenemos una. Vemos a una persona, ¿verdad? Sí, con grandes ojeras de mapache, ¿verdad? Y, pues, no ha dormido nada. Entonces, le decimos... Y se quedó viendo televisión, ¿verdad? Vamos a pretender que se quedó viendo televisión. Le decimos a la persona... You should not stay up too late, ¿verdad? Es una conclusión que podemos sacar. O, en este caso, usted le puede decir... Veamos, por aquí tenía yo otra. En esta que nos decía, ¿verdad? You should be very tired, por ejemplo. You should... Be very tired. It should hurt, ¿verdad? It should hurt. Pues, acá, este... Si vemos a alguien algo cansadito, le decimos que como que no ha dormido muy bien o algo más ha pasado durante el día. Le decimos, estás muy cansado. Te ves bastante cansado. O, digamos, si alguien, pues, se lastimó un dedito cocinando, ¿verdad? Este... Debe de doler, ¿verdad? Entonces, podemos sacar diferentes conclusiones. Por lo general, con conclusiones, mis estimados, casi no lo he escuchado. Es más que todo para dar consejos, ¿verdad? En el caso de la health o any other type of advice, ¿verdad? Yo más que todo lo he utilizado para dar consejos, ¿verdad? No casi conclusiones, mucho. A veces no es tan sencillo, sino que hay que tener a alguien presente, ¿verdad? Físicamente para sacar alguna conclusión o hay que estarlo viendo. O ambos de los que están interactuando deben de estar viendo la misma situación. Entonces, diría yo, ¿verdad? En el tiempo que tengo de hablar, que no es mucho, yo se utilizo más para consejos, ¿verdad? Más para consejos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué dijo? Perdón. ¿Qué dijo que significaba it should hurt? It should hurt. Quizás duela. ¿Verdad? Quizás duela. O quizás debe de doler, ¿verdad? En este caso. O debe de doler. Si nosotros lo vemos así. ¿Alguien más? ¿Preguntas, dudas, comentarios? En español, you should be very tight. ¿Te ves muy cansado? ¿Te ves cansado? O quizás estás cansado, ¿verdad? Permítanme un segundo. Fíjense que esta, para serles honesta, quizás yo la usaría como otro modal. Porque, ¿verdad? A mí parecer podría ser así, ¿verdad? A mí parecer. Ese es otro modal que vamos a ver. You might be very tired. Entonces, como especulándole a la persona, ¿verdad? Quizás esté cansado, ¿verdad? Pero en el should, si lo utilizamos para sacar una conclusión, pues sí, tiene sentido, ¿verdad? En este caso, que le diga, te estoy viendo, te veo con grandes ojeras, no detiene los párpados hasta que se duerme, ¿verdad? You should be very tired. Sí, ¿verdad? Porque para eso, yo, ¿verdad? Tendría que yo, como emisor, y el otro que está recibiendo, que es el receptor, y del que estamos hablando, tendríamos que estar viendo a la persona. Si va a ser una conversación así, ¿verdad? Pero si en el caso estamos así, como estamos ahorita, ¿verdad? Que no notemos los unos a los otros, como que tangiblemente, ¿verdad? Cuando no está tangible la situación, pues, este, casi que, que me cuesta un poco a mí decirle, mire, sí. Entonces, sería a mí pensar, es de que tú quizás estás cansado, ¿verdad? O quizás estás cansado, se te ve en los ojos, ¿verdad? Veo por algo en los ojos, o te escucho cansado, ¿verdad? Cuando estoy hablando contigo, ya te he descansado, vos quizás estás cansado, ¿verdad? Entonces, sacaría esa conclusión por algo externo, y se podría decir así, pero sería como, vos cansado estás, ¿verdad? Vos cansado estás, no necesariamente ya llevaría yo el deberías de, porque esto en realidad es como deberías de, ¿verdad? Deberías de, o sería bueno que, ¿verdad? Ya nuestro español, ahorita se los, se los busco de la traducción, que es lo que nota, porque eso es lo que significa, ¿verdad? Este, deberías de, santo viejo, ¿por qué lo tengo en turco? Sorry, fíjense que por alguna razón tengo, I had my, my, my thinking in Turkish. Oh my God, so, this thing, right? Ah, so, la palabra en realidad, ¿verdad? Es debe, debería, deben, debería, deberíamos, debía, deberá, deberán, ¿verdad? En ser conjugada, ¿verdad? Literalmente. Entonces, esta palabra, shul, es debe. Si yo la traduzco literal, aquí diría, tú debes estar muy cansado, ¿verdad? Pero, ya nuestro español, como que no, no me suena mucho a mí, ¿verdad? No sé si a ustedes les hace un poquito de sentido, en lo personal a mí, no, pero no sé si a ustedes. Ustedes me comentan, ¿verdad? Acá todo es válido. No, realmente se oye raro. Se oye extraño. Bueno, entonces, pues, acá diría, quizás estás cansado, ¿verdad? Por lo que yo puedo oír, si lo usamos por conclusión, ¿verdad? Quizás estás cansado. Tal vez le chame la atención que si ustedes ven algún libro de inglés antiguo, pues, este, quizás en algunas palabras, vayan a encontrar en lugar de shul, van a encontrar esto. ¿No? ¿A mí me voy a dejar el vino? No, sí. Ok. ¿Pero está quebrándose el tiempo? You might find this, ¿verdad? Permítame un segundito, mis estimados. No, no es esto. Tal vez, este, en algún libro de inglés antiguo, o si fuera o en motivo, ¿verdad? Durante su viaje de inglés, ustedes se topan con una Biblia en inglés, van a encontrar esto. Shul, también utilizado como debería, como shul, ¿verdad? Esto es una forma de inglés antiguo y es muchísimo más formal que shul, ¿verdad? Y también, pues, es el auxiliar del futuro que hace su comparación, que es hermanito, gemelo de Will, ¿verdad? Son hermanitos gemelos, más no son iguales. Entonces, este, iguales en el sentido de que uno es más, pues, lo aceptado recientemente, lo más moderno, y el otro, pues, es el más antiguo, que es este shul, pero son los dos. Este, shul, también puede ser shul en algunos libros, o en alguna lectura bastante especial, y también puede ser el futuro, ¿verdad? Entonces, este, por si se llegan a encontrar de algo con eso. Just in case. Solo han dado caso. Preguntas. Dudas. ¿No? Me no, teacher. No. All right. So, if there are no questions, let's continue. En esta, en verdad, solamente es para que ustedes tengan prácticamente bastante, pues, lo que es el, en el caso de la, de las consejos, y ya casi vamos a terminar, ¿verdad? Mañana iniciaríamos la sesión tres. Vamos a ver un poquito de pronunciación con can and shouldn't. Please pay attention, right? Listen and practice and notice how the, in can and shouldn't, is not strongly pronounced, right? So, let's listen. Solo vamos a ver y a escuchar como la T, ¿verdad? En el caso de lo que es la, can and shouldn't, no es muy pronunciada dentro de ellos. So, part B, and this one should be pronunciation. Page 76. Okay. ¿Sí escuchan? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Pronunciation. Can't and shouldn't. Part A. Listen and practice these statements. Notice how the T in can't and shouldn't is not strongly pronounced. No es la misma. Tenemos discrepancia ahí. Qué barbarito. Veamos. No. Déjenme ver si este lo tiene. Regálenme un segundo porque ahí hay una discrepancia entre las oraciones. No son las mismas. Qué barbaridad. ¿Y a dónde está eso? Pues. Vaya, mis estimados, creo que esa se las voy a deber tal cual aquí y la vamos a ver en la plataforma virtual ahorita porque no la tengo por acá. Y hace una discrepancia dentro de lo que es el. Las oraciones y no quiero eso. Confundirlos, confundirlos, confundirlos. I don't know what happened. This is the book in reality and let me share the virtual platform then. Pero no me que no les había puesto la cámara. I was accommodating myself, right? It's in the session number two. Number one is the thing. This has not been my day, you know. One of those days that everything is up and down, right? Upside down, let's say it like that. Pronunciation, this one. Okay. Okay. Jesus Christ, where is it? It's not here. Did I get it wrong? No, it's not here. Am I wrong, guys? ¿Será que será que será que yo tengo el error? Porque fíjense que recuerdo haber visto que si estaba la pronunciación por acá o no está. ¿En sección tú? En la sección dos, entonces es de los otros, pero no es el que ni el que not. Es porque estamos viendo ahorita pues la sección solamente la uno. Vaya, fíjense que le voy a conseguir este, ese screen porque no está acá y yo estoy segura de que si estaba la pronunciación de can y shouldn't. Y pues no sé qué pudo haber pasado. Y Cher, en el 1.14, 1.14 es, pero solo está el audio. No hay, no hay, no hay, no hay imagen para ver. No hay imagen. No. Pero igual aquí fíjense que esta que tengo no hace matching y no encuentro la otra. Entonces, pues, básicamente, ¿verdad? Let's do it here, right? Lo voy a hacer acá porque si no encuentro el matching, it doesn't make sense for anything, right? So, it says that listening these statements and notice how the in can't and shouldn't is strongly pronounced, right? It's not strongly pronounced. Fíjense que en esta, if we see a cannot, sí se oye la que. Pero cuando nosotros decimos can't, 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 ¿se escucha ya? Bien, bien lejitos. Nosotros podemos decir should not, should not, should not. Si lo hacemos de toda la forma, pues se escucha la T. Should not, should not. Y si lo hace de forma contratada, shouldn't, 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 shouldn't. No sé si ustedes alcanzan a notar la diferencia. Cannot, can't, can't, can't. Y el otro es should not, should not, should not, shouldn't, 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 shouldn't. No sé si ustedes alcanzan a notar la diferencia con mi voz, ¿verdad? Sin ningún audio. ¿Sí? ¿No? Yes. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. All right. Thank you. So, en la forma completa se escucha toda la sílaba, ¿verdad? Incluyendo el T, 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 bastante fuerte. Pero en la contracción se escucha ya a lo lejos. La mayor fuerza de voz la lleva cannot, can't, 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 can't. La mayor fuerza de voz la tenemos acá. Y pues acá ya va decreciendo. Can't, can't, can't. Shouldn't, shouldn't, ¿verdad? Si lo decimos en su forma completa. Perdón, should not, should not, should not, should not, should not. Y escuchamos ese not. Y eso, shouldn't, 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 shouldn't. Se detiene por acá, ¿verdad? Se escucha más esto que esto. Sí se escucha ya a los lejitos, pero no es tan fuerte como en el shouldn't not. Should not, should not, should not. O shouldn't, shouldn't, ¿verdad? Entonces, esa sería la pronunciación de ellos. They cannot, you shouldn't. ¿Estamos bien hasta ahí? Yo estoy. All right. Yes, teacher. Yes, teacher. Good, then. So, vamos a hacer algo para la siguiente clase que va a hacer mañana. ¿Verdad? Cuando ustedes vengan, let's talk or let's give some advice, right? Interesting places, it says. So, cuéntenme ustedes qué lugares han visitado, ¿verdad? Por ejemplo, me puede decir, I visited Jardín de los Volcanes, right? For example, you should, you should wear boots, por ejemplo. You should wear a sweater, right? You should take a lot of water with you, etc. So, entonces, menciónenme un lugar que ustedes hayan visitado. No estaría, ¿verdad? Eso sí lo pueden hacer. Menciónenme un lugar que hayan visitado para que tengamos un poquito de qué hablar lo que es la clase siguiente de mañana, para que tengamos un poco de qué hablar. Menciónenme un lugar que hayan visitado y deme tres consejos, ¿verdad? Que yo deba de seguir al visitar ese lugar. Utilice should y utilice can, ¿verdad? Puede darme tres consejos y tres cosas que yo pueda hacer o dos cosas que pueda hacer en ese lugar, ¿verdad? Entonces, como le digo, no es tarea. Es solamente para que ustedes practiquen un poquito de escritura con can y can not. Si tiene un ratito, ¿verdad? A la hora del lonche, hágase una de cada uno. Una con Ken y una con Shult. Ya eso es ganancia para ustedes y para mí. Y así podemos conversar de algo bonito, pues, ya mañana, ¿verdad? Y comenzamos la sesión número dos porque I'm behind the schedule. Ya estamos un poquito atrasados con la calendarización. No sé si tienen preguntas con respecto a la actividad de mañana. Pero, como les digo, no es tarea. No tiene que hacerla, ¿verdad? Sus tareas son las de la plataforma. Pero si alguien tiene a bien hacerla, les voy a agradecer mucho que compartan. O alguna pregunta antes de que nos vayamos. Pues, nos queda un minutito. No, teacher. No. No, teacher. No. All right, then. So, pues, si no hay dudas, si no hay preguntas, espero que hayan pasado una bonita clase, que hayan aprendido al menos una palabra nueva, ¿verdad? Sorry, this has not been my day. I've been having a crazy day today. Yeah. Just to say it like that, it's been a crazy day in every of the aspects. But tomorrow is going to be better, right? Sorry, I'm being like a kind of... Okay. No more. Alunando, ¿verdad? Alunando, ¿cómo dicen? ¿Qué es el pasado por ahí? ¿Mande? ¿A qué horas? Miriam, nos van a venir a traer. Andá, ¿verdad? El compañero, vea. Todos, todos queremos ir, compañero. Sí. Okay. So, pues, pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Buenas noches, teacher. Buenas noches.